hola gente de youtube hoy vamos a resetear un teléfono marca samsung modelo galaxy a31 tengan en cuenta que la palabra de resetear significa borrarlo completamente esto significa que todas sus cosas se van a borrar tengan sus precauciones este proceso de resetear gente lo deben de aplicar sí o sí para solucionar muchas fallas muchos errores en tu teléfono tengan en cuenta que después de este proceso van a ocupar su cuenta de google este proceso lo deben de aplicar repito sí para el mantenimiento a tu teléfono bueno gente para hacer este proceso el teléfono debe estar apagado y vamos a comprar una computadora debe estar prendida y le van a conectar el cable de datos de su teléfono y estando para el teléfono lo vamos a conectar a su teléfono el teléfono comenzará a cargar cuando se ve el porcentaje de batería vamos a esperar un momento vamos a presionar primero y sin soltar botón de subir volumen enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen soltamos el botón podemos desconectar aparece este pequeño menú con el botón de bajar volumen nos desplazamos a la opción llamada wipi data factory reset y presionan botón de encendido aquí gente seleccionan la palabra restablecer configuración de fábrica y presionan botón de encendido para borrarlo para resetearlo en este caso yo no lo voy a hacer sale porque tiene información el teléfono pero esta es la forma gente ya cuando terminen le dan aquí al botón de encendido para reiniciar su teléfono y salir de ahí y de esta manera gente lo borran lo resetean tengan en cuenta que el teléfono se paga y vuelve a arrancar va a demorar 10 minutos en arrancar es normal ya que sistema de android se está descomprimiendo cuando inicie se va a aparecer el asistente de configuración inicial allí se van a conectar a internet y le van a poner su cuenta de google que es aquí el correo que le pusieron a la aplicación de play store si de plano olvidan su cuenta de google lo que sigue ahora es quitar la cuenta de google y es otro método muy distinto muy diferente a este bueno gente si les fue de utilidad el vídeo tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo